¡Mos! Siéntate aquí. No tengas miedo, no tengas miedo, no te voy a hacer nada. No te voy a hacer nada, no me gusta a mí la violencia. Quieta, eso es, cruza las manitas y tranquila, tranquila, tranquila. Oh, mira qué feliz. No te va a pasar nada, no me va a pasar nada, no me va a pasar. Eso es, y colaboras, no pasa nada. Ya está. Ahí estamos. Pues, la, perdón, con permiso, esto que tienes aquí, que, esto, que cacharros, esto no sirve para nada. Vamos a ir a la camita, Anita, aquí es una camita muy cómoda, muy tranquila, ya, todo va a ir bien, ya verás. Ah, y de paso te voy a presentar a tu paciente, por cierto, no sé, no sé ni cómo se llama. Vale, vamos, vamos, tranquila, vamos, 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 Anita, vamos, Anita. ¡Traigo la masa! ¿Qué haces? Tal, que... Lo siento, lo siento, cariño, pero nuestra luna del miel va a tener que esperar, va a tener que esperar. Estarás contento, estarás contento, ya lo has conseguido. Me has enfadado. ¿Me has enfadado? Es verdad. Y total, ¿qué es lo que yo te pedía? Vamos a ver, ¿qué te pedía yo? nada, arreglarte el fregadero picar algo tomar un traguito charlar contigo, un poco de vida social en definitiva lo que me dijo la psicoanalista y tú lo has tenido que joder la comisaría está en unas montanas de aquí van a llegar en unos minutos estás a tiempo de largarte pírate, pírate estás a tiempo de largarte cariño, ahora no no grites, entre otras cosas porque nadie te va a oír quieto, vamos eso es, aquí muy bien quieta, quieta, quieta que te voy a preparar esto está muy bien esa, aquí, vamos aquí aquí quietecita estás quietecita perfecto, y si no estás quietecita te pego dos tiros y listo ahora, en cuanto acabe este follón vengo a por ti, mi amor eso es, ahí a callar a callar a callar no quiero hablar aquí estoy aquí estoy aquí estoy pero todavía estás así mujer vamos, vamos vamos, vamos bella durmiente que ha venido el príncipe a despertarte eso es eso es ahí ahí ahora, ahí eso es eso es eso es aquí que te voy a hacer que te voy a hacer manita espabila vamos, vamos estoy aquí tranquila, no pasa nada no grites no vas a gritar verdad que no vas a colaborar eso es si tú te portas bien yo me porto bien eso es muy bien quieta ahora vas a darme a mí un masaje como el que viniste de hacerle a él no, no, tranquila ni te lo pasa nada no pasa nada todo va a ir bien escúchame, escúchame escúchame naturalmente no sientes nada por mí claro lo comprendo no, si lo comprendo lo comprendo lo que pasa es que a mí me gustaría yo siento un besito eso, solo uno solo uno solo uno nada más solo uno y yo te dejo en libertad si, eso Anita no lo comprende tienes que comprenderlo solo uno a mí me gustaría solo 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 por 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 es 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 la policía rápido, rápido me estáis poniendo de mala leche me estáis poniendo de mala leche y cuando yo me pongo quieta y quieta junta las manos junta las manos me cago en la leche quieta y quieta y hasta si lo único que quería quiero comerme la empanada y charlar un rato aquí abajo y no lo dejan a uno ni lo dejan reinsertarse ni le eches y ahí ya está vale me voy me voy pero con me estás haciendo que con chau 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 chau